La coordinación es la fórmula para combatir con éxito la delincuencia organizada en Coahuila, afirmó el general comandante de la Sexta Zona Militar, quien dijo que los grupos delictivos siempre tratan de entrar a nuestra entidad. Una fórmula que ya la ha dicho por ahí el gobernador y es la coordinación. Nosotros nos mantenemos permanentemente coordinados en todos los aspectos que conlleva la seguridad. No es sencillo, pero es un trabajo de día a día, minuto a minuto. Es más difícil a veces mantener estos espacios de tranquilidad que cuando ya está descompuesta la situación. Precisamente en esos puntos es donde más se refuerza la coordinación. Hacemos intervenir e intervenimos nosotros también con todas las corporaciones, la Policía Federal, la Fuerza Coahuila, la Policía del Estado, las policías municipales, la Fiscalía. Con todos nos coordinamos precisamente para que cuando hay este tipo de situaciones más o menos que se quieren salir de la normalidad, volvamos a tener un clima como lo hemos tenido hasta ahora. Destacó que en los puntos de conflicto están reforzando la coordinación y dijo que los grupos delictivos permanentemente quieren entrar a Coahuila. Han estado tratando de entrar permanentemente, no, yo ni le puedo asegurar ni le puedo desmentir. Es algo que solamente los órganos de inteligencia son los que saben con precisión cuáles son las actividades que se llevan a cabo. Puede ser que entren y salgan o se asienten un tiempo y vuelvan a salir por las acciones coordinadas. Con la cámara de Carlos Hinojosa para RSG informó Eduardo Sarabia.